¿Qué es la democracia? Sin lugar a dudas, y esa es mi opinión, muchos de los gobiernos de izquierda, en última instancia, nunca fueron democráticos. Entonces veamos qué es la democracia. En términos de la democracia liberal y moderna, que viene de todos los textos que vienen de los griegos, los romanos, los franceses, los ingleses, los norteamericanos. ¿Qué es la democracia? ¿Es la democracia el ir a votar? No. ¿Ustedes no votaban en los años de Strodner? ¿No se votó con Trujillo? ¿No se votó con Franco? ¿No se votó con Pinochet? Eso no es democracia. El corazón de la democracia no es el ir a votar. ¿Cuál es el corazón de la democracia que comienzan a hablar desde los griegos, los romanos, los franceses, los ingleses, los norteamericanos? La división de los poderes del Estado. Uno. Que los poderes del Estado pueden hacerse lo que se llama check and balances. Que uno le observa al otro, le da un balance y en última instancia lo puede limitar. Lo puede básicamente en algunos casos juzgar. La Corte, el Congreso en el Brasil acaba de juzgar al presidente. La democracia lo que busca en todos los textos que se habla de democracia es limitar el poder para evitar el autoritarismo. Los socialistas del siglo XXI, por el contrario, siempre buscaron la concentración del poder, pero ponían votación. Entonces para mí no era democracia. Entonces mantenían el cascarón de lo que la gente superficialmente cree que es la democracia. Que es el acto de ir a votar. Que para mí no es democracia porque si vamos por eso, en Cuba se vota. En Cuba se vota indirectamente, como están votando ahora los norteamericanos indirectamente en las elecciones primarias. Pero eso no es lo que hace de los Estados Unidos la democracia. Y cuando Dilma sale, el argumento de ella vuelve a ser los votos, que no es un argumento para mí. Y puedo debatir intelectualmente con documentos y con la historia en donde les puedo probar que el voto no es el corazón de la democracia. Y Paraguay es un gran ejemplo. Y Paraguay es un gran ejemplo.